¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se frente al equipo de América en contra de Cruz Azul. Deja tu like ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán a Cruz Azul. Amigo, te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ningún partido y análisis de la Liga MX, crack. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Así como el horario y la transmisión, cracks. Así es amigos, América y Cruz Azul se enfrentan en una edición más del Clásico Joven en el Estadio Azteca en punto de las 8.15 pm hora del tiempo del centro de México. Este partido será puerta cerrada por lo que ningún equipo tendrá el apoyo de su afición y esto le quita el peso a la localía, ya que como recordaremos el equipo de América viene de empatar 3 a 3 ante Pumas la jornada pasada, mientras que el Cruz Azul le ganó 4-2 al Tijuana. En la tabla de posiciones, el Cruz Azul es número 2 y el América es número 3, por lo que será un partido bastante reñido, ya que por un lado, el América busca superar al Cruz Azul y el Cruz Azul busca el primer puesto. Y bueno amigos, el partido entre América y Cruz Azul podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DNI, en este caso sería el canal 5 o canal 2, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno amigos, si hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, suscribirte, nos vemos para un próximo video.